¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a un nuevo vídeo Os doy la bienvenida así a oscuras He acendido la luz pero no se ve nada porque todavía no ha amanecido Así que nada, solo os doy los buenos días Y ahora os cuento más cosas cuando empiece el día a salir Y me voy a hacer mi rutinita Son las 7.49 Y me voy a hacer mi rutina de deporte Que ahora después os voy a contar en qué consiste Pero hoy es viernes así que empezamos el día a tope a tope Con una energía fabulosísima Así que espero que tengáis muy buen día Que le sonríais mucho a la vida Y que os traigamos muchas cosas buenas Así que ahora nos vemos Bueno pues lo dicho Aquí con mi careto por la mañana Voy a entrenar He vuelto ya a mi punto de partida Porque hoy salgo desde aquí Desde cerca de casa Así que ya he vuelto a dejar los peques Y me pongo a ello Voy a activar mi reloj Para que me cuente el entrenamiento No me paro más Después os cuento bien lo que estoy haciendo Que lo conté por Instagram Pero por aquí no os lo he contado Así que luego os lo cuento Voy al día Dame suerte Bueno mis amores Buenísimas tardes Por aquí estoy Ya he entrenado Ya he trabajado He sacado todísimos los pedidos que había hoy Me queda grabada un par de cosas Entre ellas luz de hoy Pero voy a hacer un parón Bueno un parón Ya ahora mismo no estoy trabajando Pero es que necesito arreglar esto Uy hasta aún fue un poco feo así Ya sabéis que yo me hago las uñas siempre en En Mao Mao Niles Que está en los alcoholes Pero no tengo tiempo ninguno Ni de ir a ponérmela Así que me las tuve que arreglar el otro día yo Que cortar Y me compré una cosa en Amazon Que la verdad Yo había tenido acrílico El polvito con el líquido Pero la verdad Como yo no sé hacer uñas Quería en algún momento de mi vida Hacer un curso Porque es una cosa que me apetece No puedo yo me vaya a dedicar a eso Pero es una cosa que me llama la atención Pero no tengo tiempo tampoco Así que En algunas youtubers que yo sigo Había visto que usaban Gel Para hacerse las uñas a ella en casa Con los tips y todo Súper fácil Y digo Esto tiene que ser muy fácil Total que el otro día Me lo pedí a Amazon Es como un esmalte Súper fácil Yo tengo la lámpara Porque yo me hago la permanente aquí en casa Súper súper fácil Y Se me ha caído Claro porque todavía tengo Digamos que El restante Mira Esta uña por ejemplo La tenía crecida como por la mitad Entonces yo lo que le he hecho ahora Es rellenarla con el gel Y hacerme el permanente Y esta me ha saltado entera El tip que tenía Con el permanente Y además se me ha roto Mi uña Entonces ahora Me voy a poner el gel encima Y después el esmalte Y chimpum Voy a ver que tal queda Igual no me queda bien Pero espero que sí Y Y nada más Y eso voy a hacer Porque es que resulta que voy Por donde vaya Me voy enganchando la uña Y es que me da un rebeluco Nos pasa eso Me doy en todas partes Con esa uña Y me duele Que es como si me estuvieran Arrancando el dedo Bueno pues nada Pues eso voy a hacer Voy a ver donde os pongo En la cámara Porque yo tengo puesto el trípode Pero me he dado cuenta No sé este trípode Que trípode es Que se baja demasiado O sea que es que no me hace En realidad no me sube la cámara No me sube para nada Voy a ver Cual le pongo Que creo que tengo por ahí El otro Y Y nada más Me voy a poner a hacerlo Y os voy contando mientras Y voy a ver si me sale Bueno me compré en Amazon También el El pincel Porque esto se coge con un pincel Bueno el primer día Os tengo que confesar Que me lo hice Porque no me había llegado El pincel Pero si el gel Como soy así de novelera Y además que las tenía feísimas Cogí un Un pincelito De un esmalte Le quité con acetona Todo el esmalte Y lo usé Para ponerme el gel O sea es que más rudimentario No se puede ser Pero oye mira Han quedado bien Todo se ha dicho El color Yo pensaba que era un poquito Más nude Entre nude y marroncito Y es como tirando Angoradito Mucho no me gusta Pero bueno Este finde ya tranquilamente Me lo quitaré Que yo me lo quito Con el trompito Que también lo tengo Y me las pondré rojas Que me apetece así cortita Me gustan rojas Así que nada Lo dicho Que voy al lío Que si no al final No me da tiempo Voy a poner mejor ahí Porque como habéis visto Habéis caído Y no tengo yo ganas De tener que comprar Otra cámara la verdad Bueno pues lo dicho Este es el trompito Que yo tengo Que va muy bien Es como el típico Este que tienen En los salones Y está muy bien Porque es para Bueno pues Te quitan la pinturilla Por si tienes que Arreglar algo A mí me gusta Y Nada Yo tengo aquí Una arcaderita Tengo una cajita De estas de Ikea Donde tengo metido Todo esto Que la tengo debajo En el baño En el mueble De abajo Y Y lo tengo todo Ahí juntito Metidito Así que voy a enchufar Que ahora mismo Lo que me hace falta El trompo No me hace falta Lo que me hace falta Solamente Es la lámpara Me la voy a liar No pasa Como tenéis algo Con un cambio Por aquí Eso Vamos a ponerlo Ahí Ok Por aquí El gel Y luego tengo Esta Jolín No me veis nada Esta Lo diré Esta lima Que es de 180 Y 150 Que la compré En Amazon también Y que me sirve Pues para Una vez que le echa El gel Mira tengo Toda la uña rota Una vez que le echa El gel Pues la La moldeas Para que se quede Bien lisita ¿Vale? Así que Voy a ello Mirad El gel Os voy a enseñar Como viene Además es un tamaño Grandecito Bastante Bien así Con un protector Que yo ya le he quitado Y además Es por colores Lo puedes coger Del color que tú quieras Pero mirad Para que veáis La textura que tiene Es como si fuese Un esmalte Pero un poquito Más pegajoso De lo normal Entonces yo cojo Ese poquito Le doy así Vueltita Para quitarle La puntita Y ahora Pues nada Básicamente es Ponerla en mitad De la uña Y poco a poco Lo vas extendiendo Como si fuera Un esmalte No tiene Más Ciencia Le vas poniendo Las capitas Que tú estimes Oportuna Pero ya veis Que se moldea Súper bien Como si fuese Un esmalte Transparente Ese es el efecto Que da Así que nada Cojo otro poquito La parte mala De esto Es que claro Tú te tienes Que hacer La mano derecha Y la mano izquierda Y La mano izquierda Se hace muy bien Porque usas la derecha Pero la mano Derecha La tiene que hacer Con la mano izquierda Y es un poquito Más difícil Porque como me veis Es que no sé ni Coger el pincel Porque yo soy diestra No soy zurda Mira ¿Veis ahí también Cómo se queda? Perfecto Ahora lo que voy a hacer Es que Ya la he Cubierto completamente La voy a poner En la lámpara Para que se endurezca Y Y luego le voy a poner Otra capita más Para que se ponga Un poquito más Más gordita A mí me gusta Así más gruesecita Y la vuelvo a poner En la lámpara Y ya luego pintarla No tiene más ciencia Lo que pasa es que Creo que no la voy a pintar Porque como me quiero Cambiar el color Pero claro No voy a ir con todas las uñas De un color y una sin color ¿No? Un poco raro Quedaría un poco raro Bueno pues eso Mientras esto va Os cuento Que te decía al principio Del vídeo Que me habéis visto ahí Vestida de porte Voy a subir la cámara Porque es que me va a torticulir Ahora vengo Ahora sí me veis bien Por Dios Que estaba así Que no me veía Que por cierto Tengo canas Sí Como todos los seres humanos Y yo cada vez estoy más rubia Cada vez tengo más canas Así que me toca este fin De también Refrescar mis canas Que por cierto Cuando me llegue Os enseñaré Lo que me estoy poniendo Porque yo estoy haciendo Una cosa ahora Que es que Ahora mismo hace Como No lleva 20 días No lleva 20 días Que me teñí Y madre mía Tengo Un mogollón En el nacimiento Pero es que por los lados Por todos lados Cabe Y además es todo blanco Ya Me hago mayor Entonces he optado Por echarme un buen tinte Que sea apto para los rices Nutritivo y de todo Yo me doy solo la entradita Y cada X veces que me doy yo la entradita Voy a la pelu para que me retoquen las mechas Porque si no es que es imposible Es que estaba siempre en la pelu Y es que no puede ser No hay sueldo que aguante eso Así que nada Voy a ir haciendo eso Y este fin después me toca retocar las raíces Y Y os lo enseñaré He vuelto a coger otro poquito Lo pongo ahí Y lo vuelvo a pasar por toda la uña Lo pongo en el centro Una bolita en el centro Y la voy Llevando por toda la uña Sin salirme Porque si no me va a endurecer La uña y todo lo de alrededor Y no es Y voy a poner especial hincapié En la parte que tengo rota A ver que tal surge Porque en realidad yo esto no lo he hecho nunca Igual lo estoy haciendo súper mal Ya os voy a contar a él Que sepáis ¿Veis? Por ahí Perfecta Bueno, de momento Se ve bastante bien Voy a ponerle un poquito más Y ya A terminarla y a limarla Así que nada Lo dicho Eso es lo que os estaba contando Me habéis visto con la ropita de deporte El otro día os lo conté por Instagram Pero Por aquí no os lo había contado A ver Bueno, esto no lo he contado por Instagram Pero lo cuento por aquí Porque me gusta Charlarlo más Resulta que La temporada pasada Yo mido las temporadas por Ahora sí está terminada Y ya me callo Limpio el pincel Ahora lo voy a limpiar En esta Acetona Que tengo Y Siempre me pasa igual Me está escribiendo mi marido Para decirme Que estamos esperando una cosa de Amazon Para los peques Y Que además les hace mucha ilusión Estamos deseando que llegue Vamos, el FIFA nuevo Que están como locos Y se lo han ganado pulso Porque son unos currantes Y vamos Están Portándose súper bien Basta que vayas a salir Para que te indique Quedan tres paradas Quedan cinco paradas Pues quedan cinco paradas Y a mí me quedan diez minutos para irme Así que ya me diréis Cómo lo voy a hacer Bueno, este botecito que tengo De Mercadona Oye, que está súper bien O sea, está así Es acetona pura Y ya está Por ahí limpio yo mi pincelito Para dejarlo como nuevo Tengo por aquí Estos tisos Estos pequeñitos que vienen Y se ha quedado Perfectísimo Mira O es que le voy a poner la mano delante Mira, suavito, suavito Ahora yo lo cojo aquí Lo guardo Lo guardo por aquí Y listo por el próximo uso Y el tapón, mirad aquí Es que aquí tengo yo Para hacerme uñas Vamos, hasta que me huile Y el bote me encanta Es súper bonito, ¿eh? Y me ha salido muy bien de precio Venga, pues uña terminada La vuelvo a meter en el este Bueno, pues eso Lo que os contaba Que A finales de temporada del año pasado Bueno, al final no Como por marzo Por ahí coincidiendo Con la época más fuerte, ¿no? Porque la primavera Sí, en la tienda es de mucho trabajo Pero es que Está como mantenida ahí, ¿no? Y entonces pues Me notaba que Que tenía mucho estrés Me lo he notado muchas veces Desde que tengo la tienda Pero veía que iba como a más Que ya me estaba afectando En la salud En el carácter En muchísimas facetas Que eso ya Bueno, la guardo para mí Pero vamos Que sí, que me veía Que algo me estaba pasando Y que no iba bien Entonces yo puse de mi parte Desde esa época más o menos Pues Bueno He leído un montón De cómo combatir el estrés Estos libros de De crecimiento personal De Me he leído un montón Que muchos me han ayudado mucho Os los contaré Si alguna está ahí en vuestra situación Me lo decía en comentarios Los comparto Pero yo Mejoré un poquito Mejoré Por esto que leía De qué me podía poner en práctica Para el estrés Para no Bueno Es que Yo creo que vivimos en una sociedad Y nos ha tocado vivir una época En la que todo es Corre, corre, corre Corre, corre Y claro Llega un punto en el que Es que ni el cuerpo Ni la mente Ni Nosotros mismos Podemos con tanto Voy a ponerle otro minuto Y entonces Pues eso Vamos corriendo Y llega un momento En el que es que No podemos más Entonces Bueno Pues las vacaciones Que yo aprovecho siempre mucho Para reflexionar Y bueno Esos ratitos que estamos ahí De playa Tranquilos Los dos que están los pegués jugando Bañándose Aprovechamos un poco Para hacer resumen del año De lo que Creemos que podemos cambiar Siempre lo hacemos los dos El por su lado Yo por el mío Y los dos en común Las cosas que hayamos visto Que Bueno Que nos ha ido bien En lo que podíamos mejorar Como pareja En lo que Las vacaciones suelen ser Que era un reseteo Muy importante En esta casa Y este año Pues lo han sido también Entonces Incluso los pequeños Han opinado también Que me veían Un poco diferente Y que Que bueno Que entendían Que tenía mucho trabajo Pero que No me lo decían Pero más o menos Que volviese a ser La que yo era siempre ¿No? Y es verdad que yo me lo notaba En muchas cosas Entonces Tomé la decisión De que Iba a pedir ayuda Los profesionales Están para eso Cuando a uno Le duele Un brazo Va al traumatólogo Al fisioterapeuta Cuando a uno Le duele La barriga Va al De digestivo Y cuando Uno no se encuentra bien Yo era más físicamente Que anímicamente Yo anímicamente No me notaba nada ¿No? Pero sí era físicamente Que me notaba cosas Que no Que no eran Propias de mí Y entonces pues Nada Me puse a buscar En cuanto volví De las vacaciones Información De terapias antiestrés Que es lo que yo considero Que necesitaba Y bueno Ya la he empezado Y me está yendo muy bien La verdad es que Hemos tenido solo una sesión Pero me ha gustado mucho La psicóloga es Un encanto Me ha gustado un montón Me ha tenido como Mucha conexión Y bueno Pues ella misma me recomendó A pesar de que yo ya Lo había empezado Cuando volví en septiembre Porque mi marido mismo Me dijo Padre y yo Cuando tengo mucho trabajo Empecé a correr Bueno os hablo de correr O cualquier deporte así De cardio Aeróbico Que tú termines Y estés agotado ¿No? Porque yo sí que llevo Todo el año Haciendo pilates Ejercicios de fuerza Mucho así de tonificación Pero no de cardio Con la cinta me ponía Pero muy esporádicamente No tenía como Una rutina Y Bueno Voy a cortar Para enseñaros ¿Veis? Por ahí se ve Y ahora yo Lo que hago Es que con la parte gordita De la lima Pues la limo Un poquito Para que no se vea Así que muchas veces Se queda No se queda recta ¿Veis? Por ejemplo Ahí en la mitad Se ve un poquito Más de montañita Pues se le da Un poquito Para ponerla rectita Y en los piquitos Y ya la ponemos Del todo Perfecta Bueno pues eso Lo que os iba diciendo Entonces Él me decía Cuando yo tengo He tenido Muchos picos de estrés O días En los que he llegado a casa Y me he notado Que el día Pues en el trabajo Me ha ido demasiado Estresante Y que me noto yo Revolucionado Pues el correr Me ha servido siempre De mucho Y Voy a ponerlo un poquito más Porque se me ha levantado un poco Me ha funcionado mucho Me voy Corro Me pongo mi gesto Y vuelvo agotado Pero nuevo Y me funciona muy bien Entonces ¿Por qué no te lo planteas? Empiezas a hacer algo Un poco más De cardio De cardio Que te suban las revoluciones De la patata Como les dice Y bueno Pues pruébalo Total que yo Cuando volví a septiembre Os lo he ido compartiendo En Instagram Pues empecé Yo no había corrido nunca Creo que la última vez Así que corría Muy seguido Era en educación física En el instituto Que teníamos a un preparador físico Del Beti Y entonces Que nos daba una caña horrorosa Y además Hacíamos técnicas de running De Vamos Que corremos un montón Pero desde aquella época Pues no lo he vuelto a hacer He hecho deporte Pero no No me atrae mucho el running La verdad No me ha atraído nunca No me atrae Pero bueno Si es para Eliminar estrés Y encontrarme mejor Yo corro Como si tengo que ir de aquí a Madrid Así que Nada Empecé a hacerlo Y es verdad Que cuando estuvimos en la sesión Ella Me dijo ¿Tú haces algún tipo de deporte? Y dijo Bueno pues yo hago esto Y tal Empezaba Y me dijo Tienes que hacer un deporte Que te agote Que tú te sientas Que te agota Que te deja Estaciado Que te deja Porque eso es lo que te ayuda Libera el estrés Aunque tú no lo veas Y en ese momento Estés que no puedes más Eso libera un estrés Impresionante Así que nada Que no os lo he dicho antes Y se me había olvidado hacerlo Por eso me lo noto pegajosillo Con este producto Que es el cleaner Este que se usa En las maltadas permanentes Te lo echas después De haberte puesto el gel Y ya no se queda pegajoso Ya se queda durito Ya está durito Perfecto Arregladita Durita Me está llamando mi marido Porque ha sonado el timbre Y era Amazon Bueno pues eso Que era Amazon Y después mi marido Y después Todo el mundo Aquí está ya Para que puedan jugar Y se lo pasen muy bien Y aprovechen el fin de que Es cuando únicamente Pueden jugar a Play Bueno ha llegado de Amazon Eso Me ha llegado también Esto ¿Sabéis qué es esto? Pues esto es un cañón De confeti Para la fiesta Del sexo del bebé Que tengo El domingo De mi hermana Que creo que eso Tampoco os lo he contado por aquí Os lo he contado en Instagram Tengo la hermana Que va por encima mía Que es mayor que yo Nos sorprendió Este verano Con la noticia De que va a ser mamá Tiene el grande Tiene casi la edad Del mío grande Y el peque Se ha resistido un poco Así que ahora está embarazada Y Tengo el honor De conocer El sexo del bebé Desde el Miércoles Y hasta el domingo Nacemos la fiesta Y ellos no lo saben Ni nadie más lo sabe Nada más que yo Así que nada He querido prepararle Algo muy guay Pero Me ha dado un poco tiempo Yo pensaba que con estos días Va a tener suficiente Pero todo el mundo me pide Una semana para preparar Así que nada Como he podido Pues he buscado en Amazon Estos cañones de confeti Que le das Y sale celeste O rosa Según el sexo que sea Y voy a intentar Hacerle algo más Pero Me ha costado Me ha costado He intentado buscar Una cosa que quería Pero no lo he encontrado Bueno A ver que se me ocurre De aquí al domingo Así que nada Vienen los cañones Además viene súper bien Cerradito No se ve nada Y listo Cuando se abra Se ve el sexo Así que Eso por ahí Y Luego me ha llegado También de Amazon Este paquete Que esto No recuerdo lo que era ¿Qué era? ¡Ah, sí! ¡Ay, qué ganas tenía! Es que estoy haciendo Una reformita En el baño de abajo No sé si os lo conté Pero Tenía un espejo súper feo Desde que nos vinimos Aquí a vivir Que no me gustaba nada Y que estaba deseando cambiar Pero nunca he encontrado Al momento Pero ¿Qué pasa? Además Que es que el espejo Joder Que bien vienen Las pegatinas puestas Que el espejo Es que no quiero partir la caja Porque viene directamente En la caja Voy a abrirla Ahora vengo Eché aquí otra vez Bueno, pues eso Lo que os decía Que el espejo Venía directamente Con la luz Un espejo muy feo Un feo muy feo Y Entonces, claro Había que desconectar La luz Para quitar el espejo Si no, yo el espejo Lo hubiese quitado Ya hace 20 años Pero no sé Desconectar la luz Y entonces Un día le dije a mi cuñado Cuñado Que es electricita Por favor Vente a mi casa Y hazme una ayudita Una cosita Y entonces vine Y me lo desconecto Y ahora tenía que encontrar El espejo Y el plafón El espejo Ya lo he pedido también A Amazon Pero tarda un poquito más Pero el ¡Qué bonito es! Por favor! Es un... A ver si por aquí Viene una fotito Para enseñaros Y si no Pongo por aquí La foto de Amazon Y tiene exactamente Bueno, tiene una... ¿Cómo se llama? ¡Ah, qué bonito! Porque digo No sé si era Uno de plástico Si será Mirad qué preciosidad Y tiene exactamente El color De... De los grifos Y todo eso Que ya los cambié Se va a quedar Súper bonito Os enseñaré Y los grabaré Por aquí El antes y el después Del baño Pero ya habéis visto En primicia El... El foquito que compré Además No es muy pequeñito Porque no sabía Si poner dos O poner solo uno Encima del espejo Y la verdad Que no es pequeñito Está bien que haya puesto Solo uno Porque si no dos Se iban a ver Nada más que... Que foquito Así que nada Os enseñaré Cuando me llegue el espejo También Para que lo veáis Y a ver si podemos Poner la luz Este fin de semana Porque claro Al quitar la luz Poner el baño en la luz Es decir Como una lamparita Pero claro Es incómodo Le damos 40.000 veces A la maneta de la luz Así que nada Eh... Lo que os estaba contando Entonces Ya... Que tirado Nada Mmm... Hemos hecho ya la primera sesión Estoy súper 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 contenta Y... Y entonces Bueno pues estamos haciendo Estoy haciendo de deporte Eso Estoy yendo dos días a pilates Como iba antes Y luego estoy yendo Estas semanas por ejemplo He salido Eh... Bueno Por la mañana Tempranísimo A las 7 menos 20 Amanece aquí esta casa Dejo a los pequeños Uno en el instituto Y otro en el aula matinal Y directamente me voy a Hacer deporte Así Vuelvo, me ducho Y a trabajar Perfectamente Y ya lo tengo todo hecho Y... Eh... Esta semana por ejemplo He hecho lunes, martes He descansado miércoles Jueves y viernes Porque claro Ya le estoy metiendo trallas De... De tramos Corriendo Y entonces me ha dicho Y Marioni Y se te ocurre Hacerlo todos los días Que te vas a lesionar No te pases ahora Una cosa de deporte Y otra cosa Es que te vayas ahí Con un gemelo Y no puedas correr más Entonces lo he hecho Lunes, martes Jueves y viernes Él me insiste En que lo haga Día si día no Pero como todavía Estoy empezando Yo creo que es mejor así Y luego aparte Yo voy martes y jueves Al pilates Que yo iba siempre Que ayer nos dieron Una caña impresionante En las piernas Y en los gemelos Y claro Hoy me lo he notado Un montón Cuando me he puesto a correr Tenía un dolor de pierna Horrible Pero bueno Ya se irá pasando No pasa nada Ya se acostumbrará al cuerpo Entonces ¿Qué hago? Bueno pues esta semana Guiada por él Que él ya es runero Experto Ha hecho medias maratones Y todo Me dijo Échate mínimo 40 minutos A paso rápido Rápido Rondando los 10 minutos Los 10 minutos Por minuto Eso es como se mide Sí creo que sí Bueno Y Haz tramos En los que corras Por ejemplo Yo hago 10 minutos Andando rápido A los 10 minutos Hago Empecé haciendo un minuto Y cada día He subido 10 segundos Entonces voy por Uno 30 ahora mismo Y Esta semana Durante toda Esta semana Bueno eso Hago los 10 minutos El minuto y pico corriendo Otros 10 minutos El minuto y pico corriendo Otros 10 minutos El minuto y pico corriendo Y ya termino Termino con 10 10 y 10 Claro Son 4 tramos de 10 minutos Y 4 rondas de correr Y Ahora me ha dicho Que la semana que viene Lo mantenga así El minuto 30 Durante toda la semana Y la siguiente semana Vuelve a subir 10 segundos Y así Entonces Voy a ir viéndome Cómo me veo Cómo voy funcionando Es verdad que en la terapia Me comentaron Que tardaría un mes y medio Por ahí En ver los resultados De eso Del deporte Bueno me ha puesto el deporte Me ha puesto una meditación obligatoria Antes de dormir Que yo ya sabéis que ya meditaba Pero lo mismo Hacía de vez en cuando sí De vez en cuando no Cuando me notaba demasiado estresada Todos los santos días Antes de dormir Te buscas un sitio en casa Que yo ya lo tengo puesto Os lo enseñaré uno de estos días Me he puesto Me he puesto mi Mi Mira el reloj que voy a dejar tarde Mi Esto de esencia Con la banda Que es relajante Bueno me está viniendo Me está viniendo Que alguna vez Termino de meditar Y voy a la cama Casi a rastra Porque es que Me pongo a leer Y es que Creo que me he leído una página En toda la semana Porque es que Me leo dos frases Y estoy dormida Así que me está viniendo Muy bien de momento Ya os iré contando Pero de momento Bastante bien Y bueno No me enrollo más Os cuento que Voy a seguir grabando Durante estos días Hasta que tenga un vlog Que es lo que quiero hacer Todos los domingos Y nada Es que me voy ya Porque es la hora Porque tengo que recuadrar A los peques Porque ya estamos casi a fin de Y bueno Esta tarde Haremos algo Tranquilito Iremos a casa de mi sogro Un rato Porque llevamos Un montón de días Sin poder ir Ellos han estado de viaje Bueno Así que estaremos allí por la tarde No creo que ocurra de nada Pero Si algo interesante Os lo contaré Y os iré enseñando cositas Tengo que hacer compras Esta semana Tengo que hacer menú semanal Quiero recuperar En el vídeo de los domingos Los menús semanales Que yo os compartía La comprita para ese menú Y todo eso Así que nada Eso os cuento Que llevo aquí Minuto Dos Veinte minutos Hablando por lo menos Y nada Os enseño Que llevo puesto El chalequito Sastre Bonísimo Forradito Con el pantalón Oscuro roto Que no me veis por aquí Pero ahora os lo enseñaré Mejor Bueno Lo veréis en el vídeo Del lunes De los looks diarios ¿Vale? Así que nada Lo dicho Que me voy Que voy a recoger Todo esto Y voy a llegar tarde Bueno Lo que os decía Antes de irme Os voy a enseñar El look Mira Llevo puesto El chalequito Forradito De vestir Bonísimo Con la chaquetita Animal Print Que es Yo os la enseñé En el vídeo En Bay Por aquí Como veis Llevo la manga Bajada Tiene el forrito Así Pero por dentro También Y esta la llevo Remangada Y se ve El Animal Print Chulísimo Llevo puesto También Los pantalones De rotos Que como os digo El look Lo vais a ver Mañana Lunes En el vídeo De looks Diario Y de novedades De lunes Y queda Bonísimo Y llevo Estas sandalias Que no sé si os acordaréis Que me las cogí Para vacaciones Que me encantan Que quedan Bonísimas Y encima Es que como las he visto Y eran negras Con el Animal Print Igualito Que las chaquetas Pues digo Esto va a quedar Bonísimo Así que nada Por aquí me voy Y me dispongo A ir a recoger Los peques Me voy a quitar La chaqueta Porque aquí A esta hora Con blazer Como que no Va a ser que no Que todavía Va a ser un poquito Imposible Así que nada Mirad 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 El panorama ¿Vosotros creéis Que esta perra Es normal? Este Con la chaqueta Puesta Le tengo que cerrar Botón creo Porque si no Se me abre demasiado Lula 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 Está muy estresada La Lula También está Haciendo terapia Antistrés ¿Lo veis? El estrés Que ella lleva En el cuerpo Es que no hay Que lo aguante Ese estrés Que lleva ella En el cuerpo No lo puede soportar Bueno Pues lo dicho Que nada Que me voy a recoger Mis peques Que estoy deseando verlo No sé si os pasa A vosotras Pero yo Cada día Que pasa Todos los días Cuando llega la hora De ir a recogerlo Me emociono Que madre más pesa Bueno Que me voy Bueno Por aquí estoy Que estoy sacando El El foguito Para ver como queda Viene aquí Con sus instrucciones Y todo Y Y nada Mira Mira Que color más bonito Ay es que es precioso Me encanta Vamos Me encanta Pone que hay que Meter Esto por aquí Esto es lo que va a la pared Lo que lleva a los cables Vale Esto no te voy a ir a quitar ¿No? Qué bruta Le he dejado esto puesto Esto hay que quitarlo Porque Es por donde Es como lo enganchar Luego por detrás Patricia Cortés No me seas de tu pueblo Y si me siento Mejor no Una poquita mejor Por así Por aquí Los cablecillos Oye A mí esto del bricolaje Me gusta mucho Pero lo que tiene que ver Con cable y eso Me da mucho yoyo Ahora sí Así Y ahora esto Ah vale Esto me ha manchado Aquí directamente Esto iba Primero la chapita Y mira que yo Mi padre Es que lo he visto Hacer de todo De cosas De electricidad De Porque él es que Le daba A todo el palo Y yo Tengo que confesar Que le he dado Un poquito Eso de manita De mi padre Además es que me gusta Me encanta De hecho En el baño Yo estoy pensando Que en vez de solo Cambiar el espejo Voy a poner un papel Porque Hay una parte de Tiene estuco Es verdad que me da pena Porque tiene estuco Pero hay una parte Del estuco Que está como grieteado Y como es el frente Pues digo Le voy a poner en el frente Un papel Siempre estoy inventando Siempre estoy inventando algo Y no invento más Porque no tengo tiempo Si tuviese tiempo Mira Así se queda Esto es lo que va a la pared Con sus tornillitos Que viene todo Viene aquí Los tornillos Viene todo preparadito Y ahora Según dice aquí Se quita esta parte Es súper bonito El foquito Y además está súper bien De precio Porque es que me harté De mirar Me lo doy Melding En Ikea En un millón de sitios Y en ninguno Veía ninguno Así que me Llamase la atención Era el típico Siempre El típico de siempre Mira que preciosidad Ay es que no puede ser Más bonito Ahora aquí le pongo Una bombilla Estas que son bonitas Para que se vean Como las que tengo aquí Redondas Ay me quedo cien Y ya está Y esto a la pared Que de hecho Tiene hecho ya dos agujeritos A ver si coincide Y entonces ya Lo bordo Y mirad que bonito Ya os lo enseñaré puesto Bueno pues por aquí vamos Madre mía Ya lo hace en el coche Ya está el sol He cogido la cámara Porque Os voy a grabar La reacción de Pepe Cuando se entere Que ya tenemos el FIFA En casa Es que el pobre Tiene un montón de ilusión Y Y lo voy a grabar Así que Ahora os lo enseño De ese tape Vale Tú lo has comentado ¿No? Pues ya está seguro Que aparece Pues yo tu nombre Por cierto El mamá Me ha enseñado A botarme los cordones Ah muy bien Y tengo una cosa Que decirte Pepe ¿Qué? Asomate Asomate más Que no se te ve ¿Qué? El FIFA ha llegado ya ¿En serio? Sí Toma Vamos Se lo estás grabando Sí ¿A qué? Para mi vídeo de esta semana ¿Tienes algo que decir? Mamá Estás muy contento Estás muy contento Pero asomate Ah sí se te ve Que no veo con el sol Sí A ver quién me llama Espera Bueno Bueno Buenos días De sabadito Entrará todo Lo del menú De la semana que viene Que el menú Lo vais a tener Al final del vídeo Recuperamos buenas costumbres Yo me organizo mejor Y si os puedo dar ideas Algunas Perfecto Sí que os aviso Que es un menú Un poquito dieta Porque Tengo por ahí Objetivo algunos Quilillos Que están ahí Que no se quieren Separar de mí Así que Vamos a hacer un poquito De vida más sana Y así aprovechamos Nos quitamos los quilillos Así que nada Lo dicho Que me voy al lío Me voy de compra Y ahora os lo enseño todo Bueno La pago Que me salta el copyright Que nada Ya estoy aquí Estoy en Aldi ¿Vale? Vengo a comprar a Aldi Porque todavía me duele El sablazo Que me pegaron en Mercadona La última vez Así que digo Bueno Pues voy a probar A hacer la compra Cada vez que haga la compra Voy a probar en Aldi Voy a probar en Lide Voy a probar en Cap Fresh Que también hay en Alcalá Voy a ir probando cada una A ver cuál me gusta más Creo que estoy un poco blanca Pero es que me está dando El sol de frente Así que nada Voy a probar la de Aldi Y ahora os la enseño Voy a probar en verdad Son sencilla S vamer Tomás S Toda 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 Bueno, por aquí estamos de vuelta Volvemos a los videitos de comprita semanal Con su menú y todas sus cositas Como decía antes Es una comprita familiar Para unos 10 días aproximadamente Es de Aldi Y es en base a Un menú que os voy a enseñar al final Que es un menú que yo hice Cuando perdí muchísimo peso Con un nutricionista y con un entrenador personal Y lo voy a reutilizar Para unos kilitos que tengo ahí por perder Así que nada Voy a enseñaros, voy a empezar Bueno, ya me han ayudado a sacar Y tengo un montón de cosas por aquí Os voy a ir enseñando Además rapidito porque Allí he ofrecido un montón, creo Y va a quedar un vídeo súper largo Pero bueno, ya me decís Si estos vídeos están largos Queréis que los divida en dos O los dejo así de largo Mira, por aquí me traigo Esta bolsita de manzana Por aquí son galas Pepinos para ensaladitas Por aquí aguacates Que además están para comer Se tocan y están riquísimos Pimiento verde Kiwi Me he traído esta bolsita de ensalada Que a los pequeños les gusta mucho Con un poquito de atún Y tenemos un acompañamiento Por aquí esta que nos gusta a nosotros más De brotes tiernos Me he traído también Estos cobollitos de lechuga La parte así de verdura y fruta de Aldi Me gusta un montón Ya me contaréis qué os parece a vosotros Por aquí pimiento rojo Me he traído pavo Este pavo me gusta mucho Que a mí os lo gusta mucho Para la tostada y los bocata el pavo Y este tiene 90% de pavo Y además está reducido en el sal Y está muy bien de precio Por aquí me he traído esta salsa chichita Esto de fondo de frigorífico Para un día que no te dé tiempo con la comida Que tienes ahí para hacer algo Dos bandejitas de estos champiñones así laminados También para acompañamiento Por aquí un brócoli Bueno, como veis de fruta y de verdura traigo un montón Esta tila que normalmente Bueno, normalmente ahora Que eso no os lo había contado Porque como me he ido grabando vídeos Tenemos esta mezclita Que la hacemos de un sitio de aquí De especias de Alcalá Que está súper bien Está por cierto en frente de Monroy Para quienes seáis de aquí de Alcalá Justo en la rotonda del instituto Y te lo venden a granel Y nos hizo él una mezcla Como tipo buen dormir Yabatila, pasiflora, melisa Súper bien Pero me queda muy poquito Y entonces he comprado Porque no sé si Voy a dar tiempo esta semana a llevarme O tendré que ir el fin de semana Y para que tengamos por ahí Para la infusión nocturna Por aquí maíz Que este es que vamos a hacer bárbarcoado hoy Ahora para comer Y me encanta así cortadito en la brasa Chiquísimo Mirad, me he traído estas lentejas Que cuestan un ojo de la cara por cierto Pero creo Decidme si vosotros lo habéis visto Que las de Mercadona pelada Que son las que yo le compraba a Manuel Que no las puede comer con piel O lo que le sientan mal Las han quitado Yo ya no las encuentro Y el otro día vi estas en un vídeo Y decía que eran peladas Aquí no pone por ningún sitio que sea pelada Pero es verdad que se le ven sin piel Lo que no sé es cómo estarán Pero vamos, vale Doy tipo el paquete De 500 gramos O sea Vamos, las de Mercadona estaban por ahí Bueno, por aquí quesito mozarella rallado para pizza Otro blister de pago Por aquí una barrita de pan para hoy para comer Me he traído el pan este que ellos tienen 100% integral Así cortado o arrenado Porque con esto desayuno yo toda la semana Me viene muy bien Lo congelo O sea con los dos trocitos que vaya a usar Lo pongo en el tostador Y está riquísimo en un momento Por aquí me he traído el pecado del fin de semana Que son estas palmeritas Pone palmeritas jugositas Bombón Son de chocolate Estaba en la parte de panadería Pero es que cuando llegué a la caja Me ha dicho la de la caja No debería haberlas comprado Cuando la pruebe Eso está Eso está Y bueno, pues para el pecado de la semana Son de Torres de la Alameda De Madrid Ya os contaré que está listo Bueno, por aquí me he traído Dos bolsitas De estos molletitos Que por cierto este Está abierto Para congelarlo Porque hay veces que me veo Que sabía de pan Para los desayunos de los pecos Ahora con el cole Con un bolito Que hay que preparar Y lo voy a tener congelado Y así cuanto más a falta Solo lo tengo que sacar Por aquí me he traído Este pan de perritos Que a ellos les gusta Para una cenita Quesitos loncha Para los bocatas del cole Pan integral Este pone que tiene un 66% de harina integral Pero bueno Mejor que el blanco Por aquí Este que me encanta de Aldi Que no debería haberlo comprado Pero Lo he comprado Esto está buenísimo Con el guacamole Que ellos tienen Que está buenísimo también Súper rico Otra bolsita de brotes tiernos Por aquí me he traído Una cajita de esta De tomate Cumato Que me he mezclado Para las ensaladitas Estos huevos en L Que por cierto Pone que son gallinas criadas En el suelo Los he visto en la caja Pero digo Igual están mezclados Pero no, sí Estupendísimo Por aquí Toallitas de estas Que son las que nosotros Ellos usan en el baño Para papelera por supuesto Pero Le gustan esas toallitas Más pavitos Por aquí salami Para los bocatas de tricoles Este es el guacamole Que os decía Este guacamole está Para mí El que está más rico De los que he probado Ya he preparado Del supermercado Y además tiene un 95% De aguacate O sea que está súper bien ¿Qué más? Por aquí me he traído Esparraguitos Para así Para guarnición Para la cena Está muy bien Esta pasta Que también me gusta mucho Para tenerla De despensa Que yo tenía ya Nada de pasta Otras toallitas Estas tiras de bacon Que también son muy prácticas Para cualquier cosa así Rápida Que vayas a preparar Otro paquete de salchichas Lo que no he encontrado Analy Es el queso rallado Este en polvito Y bueno Pues lo que he hecho Es que me he traído Una pieza de gran De gran apagano Y lo rayo yo Y en realidad Esto cunde mucho más Compacto Eso por ahí Me he traído por aquí Al rolito Que no tenía Yo creo que me veis bien Sí Una lata de tomate triturado Que voy a poner Un pisto ahora mismo Para guarnición Para la semana Por aquí Gaspacho Que me gusta hacerlo a mí Pero como ahora La verdad para Entre comidas Para Son distintos Ah pues sí Porque este es suave Y este es gazpacho No va mal Bueno Voy a probarlo dos A ver que tal Para tenerlo así Para una media mañana O algo así Que no me dé tiempo de fruta Me tomo un vaso de gazpacho Y perfecto Mira por aquí He comprado Ya sabéis que yo soy muy fan De las aceitunas Chupadeos de Mercadona Y las he encontrado En Aldea Que tal están Y el Trabuces Que está buenísimo Mira me he comprado Este Del suelo Porque se me había gastado El mío de ¿Cómo se llama? Bueno ese que yo os enseñé Rosa Que está súper bien Y como no sé Si voy a poder ir a comprarlo Pues digo mira Para tener algunos Pues tengo este de RT La verdad es que huele muy bien No sé qué tal era No lo había probado nunca Atún claro Al natural Por aquí Por aquí os enseño Un pack de yubú de 12 Que les ha gustado mucho A los peques Trae además La mezcla perfecta Para nosotros Fresa, plátano, limón y macedonia Que son los que solemos comprar Eso por ahí Por aquí De fondo de despensa Que me faltaba Salsa de soja Que no tenía Vinagre balsámico De Módena Que tampoco tenía Le he traído Le he traído Este queso fresco Así batido Que me lo recomiendan En este menú Que os digo Para entre horas Y... Pero la verdad No sé muy bien Cómo tomarlo Este tipo de cosas Cómo se toman Así con fruta Y eso Como si fuera yogur Si tenéis idea O lo tomáis vosotras Me lo contáis Porque yo Me he dado a probarlo Porque como no soy muy de yogur Digo a ver si me gusta más El queso este Pero no lo sé En realidad Lo investigaré Por aquí pan rallado Que tampoco tenía Más de frutita por aquí Tenemos dos Bolsas de plátano Que por cierto El otro día leí Que el plátano estaba Por las nubes Pero a mi hijo Es que le encanta el plátano A mí Y a mi marido Tomate de ensalada Con muy buena pinta Hace un picadillo Para mil cosas Sal Que no tenía nada Estaba sin sal absolutamente Por aquí he cogido Esta bolsa de patatas Congelada Normal y corriente Porque lo mucho siempre Tener el congelador Porque en un momento Un día de mucho lío de trabajo Que no me ha dado tiempo Para grabar comida Pues Fría unas patatas Saca algún filete O algún huevo frito O lo que sea Y tienes la comida Y así pues no te veo desafío Por aquí voy a coger La carne La carne Que he comprado Por aquí Mirad Me he traído Estos filetes de lomo extra Que no los había probado nunca Adobado A ver que tal está 3,99 Y trae Medio kilo Están súper bien A ver que tal están de samba Ternerita En filetes Para comida para un día Con una ensalada Riquísimo Presa ibérica Que este va a caer ahora Mediodía A ver si me está acabando la batería Corre, corre Que se apaga Y por aquí Filete de solomillo de pavo Pechuga de pollo familiar Hamburguesa de pollo Y estas brochetitas Que estaban buenísimas Y por ahí veis Que he traído una macetita Bueno nada Que se me ha apagado justo Cuando estaba terminando De contaros Os estaba diciendo Que veis ahí Por ahí una macetita Que me he traído Un paquete De papel higiénico De 24 Que estaba oferta 7 euros creo Súper bien Porque el de 12 Vale casi 5 Y una Caja de botellín De cerveza de Estrella Alicia Que nos lo he enseñado Y todo eso ha sido 167 euros Así que está Súper bien Me parece que está Muy 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 bien Ya me contaréis Si vosotros sois de Aldi Si soy Asisba Iré comparando Súper Porque hay que abaratar La lista de la compra Como sea Así que nada Aprovecho para despedir El vídeo Que se va a quedar Súper largo Mando un besazo Y nos vemos en el próximo Adiós